¡Seguimos en Éxitos, ingresamos a la tercera hora de Éxitos, a la radio del Perú con Éxitos a Deportes! ¡Respaldo a Ruso! ¡Respaldo a Ruso! ¡Respaldo a Ruso! ¡Respaldan a Ruso! Sí, aquí está la información... O sea, el administrador de Alianza Lima dice eso. Dice, la confianza hacia el plantel es total y lo mismo para nuestro entrenador, declaró el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Ceballos. Es decir, como suele suceder en cualquier equipo del mundo, sobre todo en Sudamérica, cuando los resultados no aparecen y el rendimiento del equipo es cuestionado, el dirigente sale a hablar y dice, tranquilos, que el técnico tiene nuestro respaldo total. Típica situación de este tipo de momentos, ¿no? Y que a veces termina haciendo su realidad. Yo creo que termina haciendo la confirmación de que es una situación crítica, ¿no? Sí. Ayer, ok, ayer muchos oyentes, cuando hablábamos, Carlos, con la gente, le daba todavía el voto de confianza a Ruso. Ya. Y el argumento era que un técnico no puede tapar tantas deficiencias y tantos problemas de los jugadores. El bajo nivel y la poca calidad. ¿Qué puede hacer Ruso con este plantel que no va a la talla a nivel internacional? ¿Cuánta responsabilidad hay del entrenador? ¿O nos olvidamos de, de alguna manera, también criticar el accionar de los futbolistas de Alianza Lima, que también son responsables de este momento? ¿O toda la culpa es el entrenador, nada más? ¿O es un tema de calidad? ¿Es un tema de jerarquía? Cuando ganan, ganan todos. Y cuando pierden, pierden todos. Todos, tan incluidos, cuerpos técnicos, jugadores. Es que esta discusión siempre se va a dar. No, es que ¿sabes qué pasa? Que esta historia ya, para decir, esta novela venezolana, parte 5, Andrés García, este... Es que me hace recordar hasta la sub-20, ¿eh? La sub-20 era mexicana. Es un poco lo mismo. Escúchame, para el fútbol peruano, entre enero y marzo es traumático. ¡Nada más! Traumático. Viene el entierro y de ahí ya sacan el cadáver, lo reviven. En marzo, entre marzo y la segunda semana de abril ya acaba todo. ¡Qué es! Pero el arranque de temporada... La libertad de Bengocha fue un desastre. El arranque de temporada para los equipos, pero no sé, es terrible. Es deprimente. Autor hizo cero puntos. ¿Qué quiere decir? Que no pasa nada. ¡No pasa nada! O sea, ¿vamos allá los entrenadores? ¿Pasa el tiempo? ¿Pasan los tres partidos más que faltan? ¿Y debe pasar o no debe pasar? ¿Ah? ¿Y debe pasar o no debe pasar? Pero es nuestro nivel. No, no, o sea que... Es nuestro nivel, Nero. Escúchame una cosa. Perdón, perdón, perdón. ¿De qué nivel hablas? Si lo que le está pasando a Alianza le pasa en el campeonato y le pasa en las libertadores. No, en el campeonato endereza. Ah, endereza. ¿Para qué lo trajeron? ¿Para que comience Chueco? Mi gochilla comenzó recontra Chueco el año pasado y terminó peleando la final. No está bien, pues hermano. Y eso quiere decir que todo debe ser así. La Copa Libertadores te desgasta. Y la Copa Libertadores es un torneo que no da el nivel al fútbol peruano. Gonzalo, Gonzalo. Se acaba la Copa Libertadores de América, se acabaron los problemas y te metes de lleno al campeonato. Gonzalo, pero lo que pasa es que si... Estás pensando como fútbol peruano. Es que si... Como fútbol peruano. No, no, es que se trata de pensar cómo sacas al fútbol peruano de la situación. Pero lo dirigen. No diciendo, ah, esto siempre pasa, entonces seguimos. Pero dirigentes siempre pasan así. Unos recontra babosos, como dice Miguel. ¿Y cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Hay que salir de esto. ¿Pero cuál es cómo? Primero, primero, tienes que meter la exigencia al futbolista. Tienes que decirle, señores, usted es un trabajador del club. ¿No? ¿Ok? Aquí no hay guaraperos. Aquí el jugador entra con tal peso y sale con tal peso. No, por ahí no empieza el problema. ¿El problema es si es por dónde empieza o por esto? ¿Qué? ¿El bolsillo? Oye, hermano, ¿tú sabes cuánto gana un jugador, un futbolista peruano? No solo eso, Gonzalo. ¿Tú crees que gana poco dinero? No sé. No solo eso. ¿Tú crees que gana poco dinero? No sé, pues. O sea, me saca la billetera y después me dice no sé. Con billetera trae buenos jugadores. Y Melgar. ¿Y con buenos jugadores? Y Melgar. ¿Y con buenos jugadores? ¿Tan buenos jugadores? Y Melgar. Y con buenos jugadores tiene más posibilidad. Te vas a traer buenos jugadores del extranjero. Melgar. ¿Cuántos jugadores extranjeros pueden meter por club? ¿Entonces qué? ¿Te trae jugadores extranjeros? Ahora son cinco. Ahora son cinco, cuatro en cancha. ¿Cuál es el nivel? O sea, tengo jugadores extranjeros buenos, pero los locales son una torreja. Para mí. Arma mejor tu defensa. Va por ahí. Y trae por ahí un nueve que más o menos le quede. Por ahí. O sea. Son dos cosas. ¿Cómo no quieres solucionar el culo? Trae por ahí. Ahí la solucionamos, hermano. Mira, mira. Por favor. Escúchame. Es calidad. Arma bien la defensa. Es calidad. Qué bueno que me den la razón. Que la Pepa lo ha dicho. La defensa en la U, una mazamorra. La defensa en la U, una mazamorra. ¿Cómo quieres competir a nivel internacional? No hay jugadores fieles malos que te den la talla a nivel internacional en la defensa. ¿Y por qué los tienes que traer a Narváez? ¿Tienes que traer a Villalba? ¿Tienes que traer a jugadores de afuera? Esa es la verdad. Y para eso necesitas plata. Pero eso es tampoco bien. ¿Y el resto de jugadores? Pero ese es el problema. ¿Y el resto de jugadores? Pero los dirigentes dicen que plata para seis partidos. No. Y después todo el año quién le paga. No, ya la Copa la pasamos como... Por eso, en el fútbol peruano... Campeones, campeones y otra vez campeones. Es tanta la mediocridad que hay en el fútbol peruano... Ese es el pensamiento de los dirigentes. Pero lo demuestran en las contrataciones. Es tanta la mediocridad que los pocos jugadores peruanos, que son regulares nomás, terminan costando un huevo de plata. Entonces, se infla lo que es el mercado nacional. No, ya bajó. ¿Ya bajó qué? Ya bajó. ¿Ya bajó qué? Antes había un sueldo de 30 mil dólares, 35 mil dólares. No, no, no. El jugador peruano que más gana es Ramúa, que gana 24 mil dólares. A ver, este... No, creo que es Herrera. A ver. Que cuesta por sus goles. Pero me hablas de un jugador, Gonzalo. Pero hoy día... Gonzalo, estás hablando de un jugador. Está bien, está bien. Pero... El campeonato no lo levantas con un jugador. Pero si tú quieres traer un huevo... El campeonato lo levantas con responsabilidad. Dándole responsabilidad al jugador, al técnico, al preparador físico. No a un entrenador alcahuete, que el jugador llegó borracho y se hace al tercio. ¿Para qué? Para no romper al grupo. No, hermanito. Acá se trabaja. Esa es una parte de... No, los haces trabajar físicamente bien. Los haces que se alimenten bien y que sean responsables de su cuerpo. Si no, no están para esto. Esto no es fútbol profesional, entonces. Y así los haces buenos. No, los haces competitivos primero. ¿Ok? Para que te respondan. Y no a los 15 minutos se te estén cayendo y... ¡Uh! ¡Uh! No, no. No pasa por ahí. A ver. A ver. Pasa por calidad. A ver. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Por pasar bien la pelota. Por pararla bien. Bueno, jugador. Por promoverte. Por hacer distinto. Ni menos de jugador. Por hacer un mano a mano diferente. ¿Como quién? Como Quevedo. No. Que tiene las condiciones. No, como Costa. Tiene las condiciones. ¿Y qué más? ¿Qué más tienen los jugadores? Como Costa, por ejemplo. ¿Qué más allá de la condición? Como Costa, que fue un buen jale. Tiene la irresponsabilidad. Y se le dio a Colo-Colo. Eso es lo que tienen. La irresponsabilidad. Para mí la llevaron. A Costa. A Costa. Buen jugador. Y es titular. No, pero no está haciendo goles. Es otra cosa. Dime una cosa. Dos goles tienen, seis partidos. 25 goles. Primer año de Costa. ¿Qué pasó en Alianza? Nada. Primer año de Costa en Cristal. ¿Qué pasó? Nada. Al tercer año. O sea, lo vas a esperar tres años a un jugador. Dos años a un jugador extranjero. Por favor. Oye, escúchame una cosa. Costa es así nomás. Nero, nero. Costa es así nomás, hermano. Nero, nero. Hace ocho minutos conversamos de que Cristal había llegado a la final de la Copa Libertadores a la América porque tenía nueve extranjeros. Nueve. ¿Quiénes jugaban atrás? O siete. Está bien. Ya pues. Está bien. Si quieres llegar a la final, contrata siete. Y nacionalizas. Está bien. Ese es el éxito del fútbol peruano. Nacionalizar. No. Reforzarte. ¿Cómo vas a reforzar si terminas nacionalizando? ¿Y el resto? ¿Y los jugadores peruanos dónde están? ¿Qué crees que si a, cómo se llama, a uno de los zagueros lo metes a la escuela militar y no se hace dormir ahí y les hace las pruebas y todo? El mejor ejemplo es Melgar. Se vuelve bueno. El mejor ejemplo es Melgar. Cambio del equipo. Sale el tigrillo. Entra Daniel. Ya llegó, ya llegó. Rojitas. Rojitas. Vamos a la del sudamericano de Ípica. Otra vez. Bueno, ¿cómo sepa que traga un buen caballo? ¿Qué tal? Bueno, el saludo para los amigos de Exitosos Deportes. Daniel. Gonzalo. Roja, Rojita. Yo veo, yo veo. Alejalder y Oscar. Yo veo buenos caballos que dice, padre norteamericano, madre argentina, padre no sé cuánto. ¿O no? Bueno, la verdad, la crianza, el Perú a través de los últimos años con poco ha tenido la oportunidad de mostrar que la crianza en el Perú es de primera. Porque se invierte. Se invierte, claro. Se invierte. Las corrientes de sangre. Para la Copa Libertadores de la Ípica. Claro. De cualquier caballito no sale un buen caballo. No, no, no. No, no. Acá no solamente es el conocimiento de los cruces entre el padrillo y la yegua madre, sino también en la inversión. Ojo, las inversiones. Es lo que está ocurriendo en Chile. O sea, uno se asombra de lo que sucede en Chile en los últimos años, que ha crecido. Bueno, es la economía más, este... Claro, claro. Ante la caída de Brasil, Chile. No, y ya Argentina también se cayó. Claro, la Ípica chilena pasa al segundo lugar. Yo creo que ya superó Argentina. No, no, Argentina sigue siendo... Los primeros cuatro. Es que Argentina tiene... No, claro, Argentina tiene tradición. Tiene un universo mucho más grande. No, esas tierras son benditas. Se emociona, Daniel, cuando habla de Argentina. No, los caballitos... Van y terminan quintos, ¿ah? Ha sido un fracaso para Argentina y Latinoamericanos. No, pero mira los remates. Los remates llegan europeos, norteamericanos. Y adquieren, se llaman las mejores piezas. Don Elegalder. Sí, señor. Bueno, el saludo de muchos hípicos. Sí, gracias. Por su onomástico desde ayer. En especial... Le han regalado buenas piezas, ¿no? Claro. Y en especial el de mi tía. Tengo mi tía que... ¿Que es ciencia de Elegalder? No, no, claro. Caramba. Su nombre es Dulce Mayela. Y es la... Le va a preparar el próximo... ¡Uy, un dulce! El budín. Es el mejor... No sé si le agrada usted el budín. Sí, 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 sí. El mejor... Sí, sí, sí. Gracias. No, creo que... Elegalder es un budín comentando, pero la tía prepara un budín como los dioses. No creo que haya otra persona que prepare un budín como mi tía. ¿Budín de pan o de chancay? No, el pan. De pan. Ajá, claro. Mira la pregunta que acaba de ser. Casi me da más increíble. Y otro... ¿De dónde saca? Por el aniversario de Citosa, justamente aquí. O sea, tú me quieres poner así de nuevo. Me ponche en esta foto, ponche en esta foto, por favor. A ver, vamos a ver. Harto foto. Esta es la revista oficial de esta semana. Ahí está. De esta semana. Y con usted, Kiko. Ahí está. La revista oficial. Abajo de peso, abajo de peso. Ah, no. Gordeto, gordeto, gordeto. Yendo una vez al mes al gimnasio, pero abajo de peso. El hipódromo saluda el aniversario. El aniversario de Citosa Deportes. Y aquí también le hago entrega de lo que aparece mañana con su diario caribeña. Un suplemento de ocho páginas con todas las informaciones hípicas para las reuniones de viernes, sábado y domingo. No me gustaba esta foto. ¿Por qué? Porque acá el señor Elejal del Godos. A ver, ponche. A ver, a ver, acá está. Acá ponche, pero bien ponchado. A ver, a ver, ahí está Elejal. ¿Qué pasa con Elejal del Godos? Pero si sale normal. No entiendo. ¿Qué pasa con Elejal del Godos? Yo soy fijón. A ver, ¿qué pasa con Elejal del Godos? Mira. Sale con su mano derecha así, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa? Y mira la mano izquierda. Mira la mano izquierda. Activeémonos. ¿A qué se referirá con esa maniqueta? ¿A qué se referirá con esa maniqueta? ¿Cuál está? Algo así como sortija, ¿no? Ah. Muy bien, entonces. Yo soy fijón, Elejal. Está bien. Todos los viernes con su diario caribeña. Increíble, ¿eh? Un elemento pura hípica con ocho páginas, con todas las recomendaciones, todas las informaciones hípicas para las reuniones de viernes, sábados y domingo. Y para este domingo tendremos en la cuádruple los mejores pozos, bueno, el mejor pozo de este año en la cuádruple. Cien mil soles. Cien mil soles. Y el boleto vale dos soles. Dos soles. Y ya está. Cien mil. Aciertas los ganadores de las cuatro últimas carreras. Garantizados. Y eres parte de los cien mil soles garantizados en la cuádruple para este domingo. ¿Qué tal pozo, ah? ¿Qué tal pozo realmente como para apostar, acertar y cobrar en Monterrico? Vamos con las recomendaciones. A ver, eso es lo que me gusta. Vamos con las recomendaciones y esperamos seguir con la racha, la racha de aciertos para el día de hoy. Al que no le juego ni muertos es el incapaz. El incapaz. El incapaz no, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué? No le pueden poner un cabello al incapaz, pues. Tienes una historia, ya justamente por lo que señalabas. Sí, 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 sí. Tiene su historia. Tiene su historia. Luego te la comento, luego te la comento. Muy buena. El incapaz. El incapaz. Por eso, pues. Ah, el incapaz. El incapaz. Por eso es. Muy bien, vamos con las recomendaciones. Para el día de hoy, Gibraltar va a ganar la segunda carrera. No, sea malo. El número cinco. Cuando en el fútbol Gibraltar. Gibraltar, el número cinco, va a ganar la segunda carrera del día de hoy. Para el día viernes, siete competencias, también a partir de las cinco de la tarde, va a ganar la cuarta carrera Don Guiraldes. El número diez reaparece, reaparece muy bien. Hay un caballo tripolado. ¿Don Guiraldes tripolado? El señor Daniel Roja dice, va a ganar. Va a ganar. No, no podía ganar. Va a ganar. Pero usted. La cuarta de mañana. Usted es un lejal de godo de Copa Libertadores. No pierde alianza. Pues es totalmente diferente. Totalmente diferente. Le gana a River. Pero Don Guiraldes con argumento. River le empata en la última jugada del partido. ¿Qué argumento, hermano? Alianza está más eliminado que... Pero ¿y ese partido de qué? Ganaba una serie... No pierde en Brasil, perdió. No pierde en Chile, perdió. Ah, no, no, ahí sí es eso. Sí, señor. A palabras necias. ¿Pero ya está eliminado Alianza? No, no está eliminado. Ya está eliminado. Pero bueno, el guiraldes dice que no. No, es un mendeuma. Matemáticamente. Bueno, para el día sábado. El día sábado, ojo, a partir de esa semana, las reuniones de sábado y domingo ya cuentan con nuevo horario. Claro. Una y treinta de la tarde comenzarán las reuniones del fin de semana. Chica Bandida. Para Chica Bandida. Hoy en la cuarta. Sí, bueno. Ya. Chica Bandida. Chica Bandida. Para anotar. Chica Bandida. Eso me gusta, Chica Bandida. Para cobrar la cuádruple de 40 mil soles de premio proyectado. La cuádruple de este sábado, 40 mil proyectados. En la última, CR7. El caballo de Oscar Paz. Guarda. CR7. CR7. Es otro caballo que reaparece muy bien. Es el caballo. No es el de Lejales, ¿no? CR7. Augusto Olivares. Lo presenta Augusto Olivares. Saludo a Augusto Olivares. Augusto Olivares. Augusto Olivares. Lo conozco a Agustín. Profesor mío en la Academia Trener. Muy bien. Ah, su pobre profe. Historia del Perú. Muy buen profesor. Claro, claro. Augusto Olivares. Y destacado preparador. Es bueno, ¿no? Ganó con Alma Guerrera la semana pasada del Clásico. Y es uno de los mejores preparadores en Monterrico. Muy bien. Y para el domingo, el día central de carreras en el hipódromo. Con muy buenos pozos. Domingo. En la primera carrera, 1 y 30 de la tarde. Sanchicha. Sanchicha. Guarda. No, pero ahí gana Manaslu. Creo que gana Manaslu. Pero no está lejos. De cuatro, ¿no? Muy bien. En la primera carrera, 15.000 de premio. ¡Oh, Dios mío! Garantizado. Luego. ¡Que cote! ¡Que cote! ¡Vale, acá creo, ah! El vale triple. El vale triple de la tercera carrera el día domingo. 25.000 de premio proyectado. Eso me gusta. Y la cuarta carrera, que es la segunda, ese vale triple, panameño. 13, el 13. Es mi recomendación. Panameño. Budín de pan. Budín de pan. ¿Cuándo viene el budín de pan? El próximo jueves, señor. Ah, el próximo jueves. Tranquilo, tranquilícese. Esperemos que sea parecido al budín de pan que hemos visto, bueno, ya. Muy bien. Entonces, dentro del vale triple, recomendamos a panameño. Tomó nota, don Alejandro. Sí, acá el 13. El 13. Cuarta carrera del 3, panameño. Y para, bueno, la trifecta de la séptima carrera del domingo tiene 10.000 de premio proyectado y la cuádruple, la cuádruple de Gonzalo, 100.000 garantizados y vamos a recomendar especialmente para esa cuádruple, atención, mi amigo Caicho, que está tomando nota aquí también de las recomendaciones. Es, atención, chuchumeca. ¿Cómo que chuchumeca? No, no existe. Ah, no, 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 no. No se aprueba. El Stubbuck aprueba los nombres. Ese nombre no. No, no, no. El Stubbuck no, el Stubbuck no acepta ese nombre. De mi abuela, de mi abuelo, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. Hablamos de la gente de 20, 25, 30 años. Claro. ¿A dónde quiere llegar, don Gonzalo? ¿Qué significa chuchumeca? Y es que puedes explicarlo en términos educados, ¿ah? Chuchumeca es una huachafita, una bataclana, una bataclana. No, no, no. No sé, yo no sé. Te juro que yo no sé cuál es el significado. Era. Disculpen, ¿ah? Eran las prostitutas que se llaman hoy. ¿En serio? Sí. ¿Bataclana? No, no, bataclana no. Ah, chuchumeca. 100.000 soles garantizados vamos a recomendar a Flavia X, número 6, en la décimo primera carrera. Flavia X, el número 6, lindo juego. Esidio. 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 Ganador clásico, ¿ah? Esidio. Esidio, sí, con chances. Y acá el Ejald, el Ejald, palo alto. Palo alto, sí. Palo alto, sí. Muy bien. Y estamos ya dentro de lo que... Sucsuc, también. Sucsuc. Bueno, el propietario es hincha de... Es verdad, los nombres pasan por un filtro, ¿no? Claro, no. No puedes poner... Hay uno que es malcriado acá. A ver. Malcriado. No, malcriado. No, regular ese caballo, no creo que... No creo que gane. Hay uno que se llama un trago más, ¿no? No, ponme un trago. Ponme un trago. Ponme un trago, ay, ay, ay. No creo que gane. Este es el caballo de J.P.T. No creo que... Ponme un trago, después te pago. Qué bonito. Eso me gusta. Aquí está también un caballo que creo que hoy es importante. Era, creo... Con eso lo conocían, porque... Guarda. Jugaba de back central. ¿Quién? Alguna vez escuché a Alejander Goz. ¿Asadazo? No, leñador. 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 No vale chuchumeca, pero sí regalada. Pues regalada, bueno. No creo que tenga chance tampoco. Muy bien. Como siempre, la entrada es completamente gratis. La entrada de un código de Monterrico. La tongolele. Usted puede disfrutar de lo que representa el espectáculo de las carreras. Daniel, pero con dos soles la cuádruple. ¿Puedo ganar cien mil? Cien mil soles. Con dos soles. Vamos, claro, la cuádruple. Y vamos a colocar en el calder, vamos a colocar a Flavia X, ¿ah? Flavia X. En la décimo primera, en la tercera carrera, la cuádruple. Con dos soles la cuádruple, cien mil soles. ¡A jugar! Mañana, no se olvide, mañana usted con su diario caribeña, va a su kiosco preferido, y compra su diario caribeña y tiene la oportunidad de tener gratis el suplemento de ocho páginas, el suplemento pura hípica con todas las informaciones hípicas y todos los datos para ganar en el hipódromo de Monterrico. Porque Daniel, Daniel sabe hacer ganar. Claro que sí. ¿Y tiene posibilidades acantilado o no? Acantilado, regular chance. Regular chance. Acantilado, pero no... Ahí corre panameño, ¿no? No, panameño. 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 Acantilado, no, acantilado, no. Cuando vas al cuarto, acantilado. Bueno, bueno. Muy bien. Bueno, entonces, como siempre, el hipódromo los espera a todos ustedes para que disfruten en familia de lo que representan las carreras de Conrío y Gonzalo. Me gusta el nombre. A ver otro nombre. Acá hay uno, La Chichita. La Chichita. La Chichita. No creo que gane. Pausa. No creo que gane. Muy bien. Cheese Hot también. Cheese Hot. Muy bien. Esa es la vida de la chuchumeca. Muy bien. Llegamos al final, amigo. Muchísimas gracias. Chalón. ¿Tiene posibilidad Chalón o no? Por supuesto. Al aire. Caramba. Abríguense. Hace rato. Siguen los nombres de los caballos. Tenemos regalos para el público, para los hinchas de Sporting Cristal. La gestión de JPT ha sido productiva. Y tenemos cuatro entradas, señor JPT. Buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Tenemos seis entradas dobles para Tribuna Sur. Muy bien. ¿Qué te vas a equivocar? Un poquito de música de cristal. Vamos a calentar el ambiente, Paul. A ver. Para que la gente se anime y hoy vaya al Estadio Nacional con transmisión exitosa desde las ocho de la noche. ¿Qué te vas a jugar Reboreo? En vivo para todo el Perú. A ver. Ojalá juegue bien Reboreo, caramba. Vamos Reboreo. Juega bien. Yo tengo, yo tengo. Voto de confianza para Reboreo. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Vamos a darle un beneficio a la duda a Reboreo. Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? No, no, no. Escucha. Qué raro. Renuevales la confianza para que pueda el partido y ya... Qué raro. Los equipos de Perú no sirven para nada. Edwin Oviedo me daba entradas para repartir. Pero no pierde, no pierde. Hablando de entradas... Dice José Chevasco a la Fiscalía. El exoficial mayor del Congreso declaró ante la fiscal Rocío Sánchez que investiga a los cuellos blancos del puerto sobre sus coordinaciones con el entonces presidente de la Federación para la entrega de entradas para un grupo de legisladores. El exoficial mayor del Congreso, José Chevasco, contó todo lo que sabía sobre las entradas que la Federación repartía entre un grupo de congresistas por encargo de su entonces presidente Edwin Oviedo. Los congresistas que recibieron las entradas para los partidos de la Selección peruana en Lima fueron en su mayoría de Fuerza Popular y el APRA. Según confirmó el exoficial mayor. Los Fujimoristas privilegiados fueron... Karina Beteta, Daniel Salaberry, Cecilia Chacón, Miguel Torres, Úrsula Letona, Luis Galarreta, Guillermo Bocángel, Leila Chihuán, Mario Mantilla, Luz Salgado, William Monterola, Glider Ushñawa y Kenji Fujimori. Por el APRA recibieron entradas Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Javier Velázquez Kenkeng, Luciana León y Elías Rodríguez. Toda la bancada. Chevasco también contó que Oviedo le encargó entregarle entradas a Víctor A. García Belaunde de Acción Popular. Edgar Ochoa de Nuevo Perú, Carlos Bruce de PPK y Roberto Vieira, ahora investigado por tráfico de influencias. La tesis del fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto respecto a Oviedo es que este se vinculaba con diversos congresistas para ganar poder debido a su cuestionada labor empresarial y los procesos judiciales que enfrentaba. De hecho, el Congreso aprobó leyes que beneficiaron a Oviedo, quien hoy está preso de manera preventiva en el penal de Pixi en Chiclayo. Ahí están los nombres. Se confirman las sospechas. Lejos de la anécdota deportiva, la mayoría de los congresistas beneficiados con los tickets de Oviedo votaron en enero del 2018 a favor de la ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional peruana de fútbol a la que le permitió al dirigente extender su mandato en la Federación y guarecerse de la ley amparado en las reglas de la FIFA. Favor se paga con favor. Hay que escuchar a la otra parte. Dicen que recibieron. ¿Cómo que si recibieron? El señor Chicago y Chevasco las entregó. Le entregó a cada uno de ellos. ¿Usted no ha querido escuchar o qué cosa? De cualquier manera hay que escuchar. El periodista escucha las dos campanas. ¿Pero a qué campanas va a escuchar? A ver qué cosa dice del castillo, a ver qué dice el de aquí y el de allá. Ellos tienen... Es que Leyla estaba chihuampe, tenía que... Leyla chihuanto. Hay que escuchar. Señor, el que ha hablado no es Oviedo. Otra vez. No es Oviedo. Pero es simple. Yo no sé cuál es el problema. Que hay que escuchar lo que dicen los señores. Nada más. Participación del público. Exitosa Deportes te lleva al estadio. Hoy para el partido entre Sporting Cristal y Olimpia de Paraguay. 9 de la noche. Desfina a los oyentes. Por supuesto, arrancamos a las 8 con la transmisión. Con exitosa Deportes directamente del Estadio Nacional. Hasta la medianoche. Hay un oyente en línea. Vamos. ¿Cuál es el nombre, Juan Pablo? Henry. ¿De dónde llama Henry? Henry. Hola, Henry. Henry. A lo mejor. Buenas tardes. Henry a la una. Henry a la dos. Henry. Henry. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, Henry. Yo, Henry, lavadólogo. Lavadólogo, ahí está. Lavadólogo. Es que es un regalo de hoy, tío. Gracias, Henry. ¡Aquí bueno! Gracias, gracias. Se lo ha mandado. Mil gracias. Muy amable. Tu regalo se lo mandado a Dustin, dice. Que no es Steve, es Dustin. Es Dustin. Bueno, ya está inscrito, entonces, este, lavadólogo. ¿No es cierto, papita? Ya, ok, ya está inscrito, ya está inscrito. No hay ninguna pregunta. Muchas gracias por la llamada. No, acá regalamos fácil, pues sí. Ya está, listo. Hola, Sergio. Aló, buenas tardes. Hola, Sergio. ¿De dónde llamas? De San Luis. De San Luis. ¿De Cañete o de acá, de cerca de la victoria? Yerbateros. Ah, Yerbateros. Yerbateros. San Luis, hincha de cristal. Así es. Ok. Su score, ¿no? Tu score. 1 a 0. 1 a 0 gana cristal. Bien. Ok, Luis. Te has ganado, entonces, tu entrada doble. Para sur. Para sur. Para calientes a la fuerza vencedora. Faltan cuatro. Son seis. Son seis entradas dobles, ¿de acuerdo? Ok, seis entradas dobles. Para el partido que arranca. Hoy también tenemos Copa Libertadores. Ahora. Hoy tenemos tres partidos. Católica contra Gremio y Libertad contra Rosario. Lo que debe de aparecer en las próximas horas es el video donde Oviedo está recibiendo su bodoque de entradas que le entregaba a los congresistas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque grabaron y pasaron el video de un dirigente que ha fallecido. De Severo Salazar. De Severo Salazar. Claro. Entonces debe de aparecer también el video donde está Oviedo recibiendo su bodoque de entradas para después regalárselas a sus amigos. Al Congreso. Bueno, ok. Seguimos con las llamadas en un instante. Son las cuatro de la tarde contra el time. ¡Cállate la llamada! El de Jalder contesta. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién te doy gusto y honor? El de Jalder, buenas tardes. Con Luis Flores Jiménez. Luis Flores Jiménez. Sí. ¿Por cuánto gana Cristal? Cristal gana hoy día 3 a 0, recondo tu hija. 3 a 0. Ya te ganaste tus dos entradas para la Tribuna Azul. Gracias por estar con Chitos y Deportes. Quedan tres. Faltan tres ganadores de entradas dobles para este partido. Juan Pablo, ¿ya está confirmada la alineación o no? Ya está, ¿no? A ver, me escribe Leila Chihuán, la congresista de la República. Me dice, Carlos Alberto, por favor, deseo que aclares esto. Por supuesto, congresista. Por favor, que siempre voté en contra de Oviedo. Hasta en esa ley de fortalecimiento y mi voto figura en los registros. Eso es lo más importante. Mi voto no lo obtuvo. Las entradas las mandan siempre. Ojo, no solo Oviedo. Casi todas las federaciones para sus eventos, en mi caso, llegan a mi casa u oficina. Todo el Congreso ha ido al estadio. Había que escuchar a la otra parte. Siempre es así, las dos campanas. Un saludo para Leila. Me parece bien. Y así deberían salir a aclarar. Perfecto. Está muy bien. Y le agradece a todos, Leila. Ahora, tampoco es un delito votar a favor de la ley de fortalecimiento. No, 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 pero es curioso, ¿no? Pero hay una relación que te dice, ah, te dieron el tránsito. Es curioso porque, ah, bueno. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, ¿tu nombre? Raúl de la Victoria. Raúl de la Victoria. Ok, Raúl. ¿Con quién vas a ir? Con mi esposa. Con tu esposa. Ajá, está bien. Está bien. ¿Tú no eres saco largo? ¿Tú eres poncho corto? Sí. Ok. ¿El resultado? Resultado de Cristal. Olimpia. 2-0 con goles de Herrera. Goles de Herrera. Hoy maquinaria se hace presente en el marcador. Ok, muchas gracias, Raúl. Bueno. Hay entusiasmo del público. 2-0, 1-0. Se va calentando, se va calentando la gente. Ojalá que vaya mucha gente del estadio, ¿no? La importancia de un buen resultado hace que Cristal, no solamente ocupe el segundo lugar al final de esta fecha en su grupo, sino que abre las posibilidades. Ganando. Tiene que ganar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Habla fuerte. Jorge Ramos. Jorge Ramos. ¿De dónde? De San Borja. De San Borja. Jorge, ¿cómo queda el partido? 2-0, Cristal. 2-0 gana Sporting Cristal. Ok, Jorge, entonces, ¿tú con quién vas? ¿Con el papá? ¿Con tu viejo? ¡Qué bueno, cariño! ¡Qué bien, cariño! No hay nada que hacer. Está bien, un saludo para tu viejito. Entonces, ya está dentro de los ganadores. ¿Cuánto falta? Una. Falta un ganador. Un ganador. El notario, Oscar Paz. Muy bien. Es conforme, dice. Es conforme. La última llamada la recibe Gonzalo. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Con Miguel Mendieta. Miguel Mendieta, ¿de dónde? De San Martín. ¿De San Martín de Porres? ¿O del departamento de San Martín? No, de San Martín de Porres. ¿De la Avenida Perú? Por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Gracias. O sea, la conoce. O sea, jugando pelota, digo. No, la conoce. El que es el pelotero. El score, ¿cuál es? ¿Perdón? El score. El score, ¿cómo queda? 2-0, Cristal. Listo. 2-0. Listo, gracias. Ahí están los seis ganadores de entrada. Gracias, papita. Tribuna Sur. Muy bien. Y todo positivo. Papi. Todo positivo. 2-0, Cristal. Papita regalona se llama este blu. 1-0, Cristal. Papita te regala. 3-0, Cristal. 2-0, Cristal. Gana, Cristal. Muy bien. ¿Tenemos preguntas o no, muchachos, para después de la pausa comercial? ¿Sí? Confirma usted, señor productor, por favor. Tenemos preguntas para la participación del público a través del WhatsApp, como todos los días. El campeonato de segunda profesional se iba a jugar con 11 equipos. Y en la segunda profesional hubo una reunión. Y todos votaron para que se aceptara el ingreso del equipo número 12, que es el Sport Victoria de Ica. De Ica. ¿Cómo ha sido el ADED o cómo? No, no, no. El equipo viene de jugar el año anterior, pero habían unos compromisos que tenía que cumplir. ¿Ok? Y el equipo había cumplido fuera de fecha, pero el campeonato también se postergó. Ya no comenzó los primeros días de abril, sino los últimos. Claro. Entonces hicieron en principio una asamblea en segunda, aprobaron y el pedido, tengo entendido, ha subido a Federación. Bueno, felizmente será con número par de equipos, ¿no? Claro. Porque eso de que descansa uno en una fecha, no, la verdad que no es. Se no coge. Habla Álvaro Barco y dice... Andrade. Es una situación de fuerza mayor, le comunicaba a la policía. Por nuestro lado vamos a hacer el máximo esfuerzo para poder jugar el partido. Las postergaciones en un campeonato son terribles. Estoy de acuerdo con Álvaro. Así que vamos a jugar a puertas cerradas. A puertas cerradas. Es lo mejor deportivamente porque necesitamos jugar, conseguir puntos y no ver la tabla de muy abajo. Esa es la liga. Y una mala noticia. Cero. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se lesionó? Jairo Concha. Tiene una fisura en el quinto metatarsiano que no logra cicatrizar. Estamos evaluando si lo paramos o si lo intervenimos quirúrgicamente. Está en manos de los médicos. Creo que podría estar jugando más o menos en tres semanas. La misma lesión ante el sudamericano. Escúchame, lo de burro no era de tres meses. Felizmente. Un mes. Felizmente. Qué bueno, qué bueno. Rinaldo Cruzado se agarró el sobrino. Se agarró el sobrino. Vamos a una pausa y regresamos. Tanto lo pides que se agarró. Calor, alegría y esas ganas de luchar. Continuamos luego de la última disertación que hemos mantenido en corte. ¿Vamos a hablar del tema del corte? El aspecto cultural de exitosa la radio. Increíble. Los cortes de este programa son extraordinarios. Claro. Lamentablemente no se pueden comentar muchos temas al aire, pero... ¿Por qué no? Sí se pueden comentar. Pero hay que tratarlos con pinzas. ¿Por qué con pinzas? ¿O no? ¿Por qué? O sea, tú perteneces a esta generación de gente hipócrita que tiene que estar ocultando las cosas. ¿Pero quieres que reproduzca lo que se ha hablado? No, no se puede. ¿Qué cosa se ha hablado? Ah, no se puede hablar. No, escúchame. ¿De qué estamos hablando? De los hombres que miran a una mujer, a una mujer linda que cruza una pista y la miran. No la puedes mirar. Aguanta, 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 pues aguanta tu coche. No. Pero hay matices. Es que la miraste con unos ojos. Hay matices. No, el panda es más floro que... El panda que no hable, ya, para empezar. El panda queda al margen de este debate. No lo desautorice, no lo desautorice. El margen de este debate. Ok. Me encontré con una araña inmensa. ¿Y la mataste? No, pero me dio como verón. Unos ojos. Ay, dejá de no hablar de estos temas. Bueno, no te es a partir de una aprobación de una ley. No, no, a ver, a ver, a ver. Yo cuando... Una mujer... Una mujer, cuando... Una mujer que tiene una bonita figura. Claro. Se pone un blue-in recontrapretado. ¿Está bien? Es imposible. Imposible no mirarla. ¿Se le puede mirar o no? Sí, claro. ¿Quién dice que no? Creo yo es que no se le puede decirla. Obviamente, pues, que hace... Mamá, tira. Mamá, río. No, 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 no. No, no, no. Está gracioso. Perdón, perdón, perdón. No se le puede decir nada. Pero tampoco la puedes mirar. No se le puede decir... No, no. No se le puede decir nada. Ojo de carnero de Goyano. No se le puede decir nada. Qué linda. Pero, o sea... No, pon el audio de JPT. Qué bonito. No se le gusta. No se puede. Tú sabes lo que se me cruzó. Hoy, por la mente, estaba yo... Bien sabía lo que me decía. En la mañana estaba ingresando a un estacionamiento de un centro comercial. Y veo una chica que estaba justo antes donde se levanta esta baranda, esta valla, ¿no es cierto? Cuidado. Y yo la veo a la chica y no la saludo. O sea, ella me saludó, ¿no es cierto? Me dijo, buenos días, señor. Entonces le dije, buenos días, ¿cómo está? Entonces le dije, no la saludo por el temor de que vaya a pretender o vaya a crear en la nueva... No, no, no. Por favor. Saludar no tiene nada de malo. Escúchame. Buenos días. Cuando tú te cruzas con una mujer bella, ¿ok? ¿Tú saludas a todas las mujeres con las que te cruzas? No. Pero cuando te cruzas con una mujer bella, dices, buenas tardes. No. ¿No le dices? No. ¿Nunca la he dicho? No, porque quedo como un sobón. Porque eso... Es que es una manera... Es una manera... Es que, perdón. ¿Buenas tardes qué? ¿Acaso tú me conoces? ¿Qué quiere decir? Esa es la malquería de... Aguanta, aguanta, aguanta. Esa es la malquería de... Aguanta. No, no la saludo. Escúchame. No, pero esa es la mal... Que vas a estar saludando a todos en la calle. Buenas tardes. Aguanta. Pero ¿en qué circunstancias, pues? ¿En qué contexto? ¿Que a todas las mujeres saludarlas? No, no. No. ¿En qué contexto? Están hablando cualquier cosa. Escúchame. En tu caso de recibir un ticket... No. ...de un estacionamiento... No, 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 no. Está bien, pues, a la cajera del supermercado también. No, pero es que es cuestión del manual de Carreño. Si uno ingresa, a la persona que ingresa, la que saluda, sea hombre, mujer... Claro, pero si va por la... Es discriminación cuando uno ve a una mujer bella. O sea, solamente a la bella tú la saludas. Acaba de decir. ¿Tú eres hombre? No, acabas de decir eso. ¿Tú eres hombre? No, acaba de decir... O sea, cuando viene una mujer hermosa, ¿no te llama la atención a ti? Pero solamente... ¿Qué crees que María Cristina te va a llamar la atención en tu casa? Solamente... Es discriminar... Porque son las mujeres bellas las que le llaman la atención a los hombres. Nada más. ¿O no? Nada más. Pero qué hipocresía. No, hipocresía, no. Qué hipocresía. Estamos hablando de educación. No, tienes que tú... Educación es una mala educación. Yo creo que... Admirar a una mujer bella. Y la que no es bella no la saludas. Yo creo que le hablas a una mujer si entablas algún grado de conocimiento y de amistad. Vas, compras un queque en la bodega. Ya conoces a la señora. Ya comienzan las experiencias. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo le va? ¿Le debo que le lucas? No, señora. Ya, se lo pago mañana. No, sé qué tal, señora. ¿Cómo va el negocio? Bien, bien, listo. Ya, bien. Señora, ¿qué tal? Hay, hay una relación. El quequequeño está rico o no está rico. Hay una relación. ¿No es cierto? Mientras no haya falta de respeto normal. No pasa nada. Pero es que estar caminando en la calle. Buenas tardes. No, no. Buenos días. No, no, no. No, no, no. No, 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 perdón. ¿Qué hice eso? Siente que esto es televisión. ¿Qué eres? Yo no he hecho eso además porque... Repartidor de saludos eres. Yo no le he visto el Detroit. Yo no se lo he visto. No, entonces, la mujer le dice buenas tardes. Viene una mujer... Es que, escúchame una cosa, una mujer bella viene caminando con ti. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver, yo no hice una cosa. Tú no tienes que mirarle nada porque su figura te está diciendo. Ya me cansé del floro, ya me cansé del floro. No, 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 no. Porque es una galantería. No. Es una manera de decirle que es una hermosura, que es una mujer que es diferente a la demás. Es la manera más ilegal que... A ver, escúchame. Es la manera más ilegal. Perdón, perdón. Entonces, yo digo una cosa. ¿Cómo un hombre aborda a una mujer? ¿Aborda? ¿Abordas a una mujer para entablar una relación y que de repente termina siendo tu mujer? Pero ahora no se puede. No se puede. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Están hablando de acoso sexual. Si tú pasas... Acoso sexual. Para ti solamente la mujer bella pasa. Tú la saludas. No te contestas. Tú sigues. La sigues. ¿Quién ha dicho? Perdón, yo he dicho eso. No te toques, no te hagas el tercio. Yo te he dicho que la sigues. No te hagas el tercio. No, yo no toques. En realidad no me parece mal lo de mío, pero ya comenzaron a pinopear. No, esa es otra cosa. Ya prohibido. Gonzalo, ¿cuándo me invitas a la piscina en la planicie? Ya no tengo casa. Ya no tengo casa. Se secó la piscina. Invito a mi espamina a Flores. Gonzalo, te espero en Pujama. Ya no vamos hoy. Ok. Yo sí te espero en Pujama. Alquila, pesa un fin de semana. Ven a una mujer y no la... O sea, pasa a una mujer y no la miran. Pero ¿cuál es el drama? A ver. Eso es lo que digo. ¿Cuál es el drama? Porque han hablado los tres... No, no, no. Pasa a una mujer y no la miran. No entiendo cuál es el problema. ¿Cómo no se va a mirar si pasa? Insisto. Mientras no haya falta de respeto, no hay problema. Por supuesto. Y si tú la saludas, ¿es una falta de respeto? Para acabar con la hipocresía. ¿Qué sucedió hace 15 minutos? Yo no estaba. Pasó una señorita guapa, una señorita atractiva. ¿Y qué sucedió? Los cuatro miramos. No, no, yo no estaba. Ya, ya, ya. Pero si hubieses estado, también mirabas. Aseguro. Pero no me involucres. No zafes, ¿ah? Tigrido, por favor. No zafes. Por si acaso, yo no he visto. No los cuatro. ¿Quién? Cinco, seis, siete. ¿Sabés qué? Todos. María Cristina. Todos. María Cristina. No, el pana está prohibido mirar. ¿Quién pasó? Más... No, que... Tú no miras a nadie, le dice la enamorada. Ya se divorció. Tú haces la mirada y le expresa el padre mariquín. Ok, todos voltearon y miraron que la señorita atractiva, guapa, simpática, se retiró de este piso. Y yo no estaba. El tirío no estaba. ¿Cuál es el problema de mirar? Nadie dijo... El problema es que si alguien abría la boca y decía cualquier cosa. ¿O no? Yo no he visto a la... ¿Qué chica? Ya, otro que arruga, ese hermano. Un día que así no se puede. Un día que así no se puede hablar. Contigo, cuisado, no se puede hablar. Un día vinieron las de Alma Bella. Y había una chica que estaba incrustado acá. Ya, cuando ya se retiraban... Tiene miedo yo a su casa. La chica se paró, se puso así... ¿Qué horror es eso? Y tú giraste el cuello y la miraste. Y yo la miré, pe. Y salí en todas las redes sociales, que la había acosado. Ella en mi cueva. Esa mirada libidinosa. Hasta ahora no sabe que la miré. Gonzalo no va. Hasta ahora no sabe que la miré. Lo que pasa es que eres un personaje y la gente te sigue. Bueno, pero por... ¿Pero hiciste algún gesto o no? Tú, Gonzalo, mi Gonzalo, nuestro Gonzalo. Yo creo que se le cayó la mandíbula a un salmán. ¿La dentadura? ¿Cómo se dice el menú este...? El menú se puede mirar. El menú que es comida. No puedo gozar. Lo tienen que controlarte. Que va bien. Ese hermano... Ya le barranse. Pésimo periodista. O sea, a la chica... Pésimo periodista. Ustedes son imbéciles. Hay que cuidar los términos. Está más bien. Imbécil, imbécil, imbécil. ¿A la chica no se les puede mirar? ¿Quién dice que no? Pero lógico. Ahora sí. Se puede mirar. Se puede mirar. Claro que se les puede mirar. No hay problema. Hermano, ves a una chica guapa en la televisión, en la calle, en el trabajo, en todos lados. El problema es tu actitud. Pero también tiene que contribuir... La mujer en no generar exacerbados gestos y que viene con una minifalda blanca, hermano, que le queda acá y que se le ve calzón. ¿Entiendes? Y eso te da derecho a... No, claro. Entonces... Nada, pero sí tiene que cuidarse un poquito más en la vestimenta. Está bien, está bien. De acuerdo, pero... Así la señora. Tienes que cuidarse un poquito en la vestimenta. Y cuando vas a la playa... ¿Qué trajo vos? Entonces... Oye, me baño en calzoncillo. Bueno, por eso. El hecho que se vista con minifalda o el color que quiera... No hay motivo. No da motivo. No te perdiste a ti nada. No. Hermano, tranquilo, mira y no correte. Pero recatado. Tranquilo. Pero vas a encontrarte de todo. Mi viejo le decía a mi hermana, no, con esa minifalda no sale su hijita. Y la llevaba en la cartera y se lo ponía después. Ah, no. Entonces... No, es que los padres son otra cosa. Uno como padre... Mientras no haya falta de respeto, todo bien. Pero hay gente que se pasa ya, pues. Hay gente que es malcriada, que falta de respeto y... Y trata mal a las mujeres. ¿No? O sea, no ven a las mujeres. Ahora se hacen los locos. Eso quiero yo, eso quiero yo. Estos señores dicen que no... Un dron para personas. Eso quiero yo, un dron para personas. ¿Cómo para personas? A escaparte. Ya hay dron para personas. Ah, ya, para que viajes en un dron. Para que abas en tu dron. Ah, ya. ¿Como un helicóptero o qué? No. Un mini helicóptero. Como un submarino. No, pues, pero... Ahora, para llevarte a ti, está bravo, ¿ah? ¿Por qué? No te aguante el dron, pues, pobrecito. No me aguante el dron. Hay que evitarlo. A veces... Aló, señor, lo llamamos en movimiento. Ah, no quiero. Carletto, Carletto. Sí, pero escúchame una cosa. Las empresas están mal ahí, ¿ah? Porque no pueden despertarte temprano o bombardearte de mensajes alertándote. ¿Eso también ya no está prohibido? Debería, ¿no? Y hay empresas que se llaman. Señor, pero escúchame una cosa. Es acoso. Es acoso. Acoso, pues. Acoso a la billetera. Acoso. Ocho de la mañana uno está descansando. Ay, ay, ay. Pero a las ocho de la noche vamos a regresar con ustedes desde el Estadio Nacional. Vamos a Chifa, ¿no? Hoy juega cristal. Hoy vamos de Michechi. Vamos a tomar una sopita oriental. Provecho con el canje. Con este... Tallarín frito. Y... No estaría mal sacar canje. Y con este aeropuerto. Provecho con el canje. ¿Te apunta Gonzalo o no? No, no. ¿No qué? Yo voy a ir a hacer una pequeña siesta. ¡Chachico! ¿Qué siesta que no tienes tiempo? Si hay tiempo. ¿Qué bestia es esa señora? Es el oso Núñez. No, no, no. Yo duermo cuartísimo. Ok. Escuchame una cosa. Tú trabajas cinco horas al día, ¿no? Pero ahí hay más hostales. Si vas a estar más cerca del estadio. Más dos. ¿Dios? No. ¿Dos? ¿Se comen los arraños o no? Increíble. El oso Núñez. ¿Te gusta dormir, hermano? ¿Cuál es el color? Me encanta. Me saca de mi realidad. Hasta las ocho de la noche. Sueño cosas bonitas. Vive la vida, hermano. ¿Ah, sí? ¡No me gusta la noche! ¿Tienes sueño selectivo? Me encanta. Me encanta. Sueña con los exitosos del humor, entonces. Que ya vienen aquí, a la radio del Perú. Oye a la radio del perú. Oye a la radio del perú. Oye a la radio del perú.